¡Suscríbete al canal! Mañana en la Liga Vallecaucana de Natación se realizará la decimoquinta versión del Festival Intercolegiado de Natación del Colegio Freinet, que reúne varias instituciones de la ciudad. El Festival Categoría Infantil tiene como actual campeón al Colegio Bermans. La Secretaría de Deporte de Cali confirmó que el domingo 4 de marzo vuelve la ciclovida, con propuestas innovadoras como el alquiler de patines y bicicletas en cinco estaciones de su recorrido. ¡Suscríbete al canal!